Nuevo tutorial, en este tutorial lo que vamos a hacer es a través del user mover dos motores es utilizando el L293D y el PIC18F4550, así que corre intro Como ya es costumbre en estos videos ya tengo creado el proyecto y agregado la librería Si no sabes como agregar la librería dejo acá un video para que puedas ver como se hace toda la configuración y como lo comento tenemos el configuración .c que nos dice en este caso el high speed que estamos buscando un cristal de 20MHz, toda la configuración inicial para el microcontrolador acá en el ponemos el cristal la frecuencia que es un 20MHz, en el usa librería .h que si no has visto como crear la librería user también te dejo otro video en la parte superior y bueno acá tenemos las funciones del user init, user tx y user rx y acá también la librería user.c donde tenemos bueno toda la función, lo que hace cada uno y como se hace la configuración y que es lo que hace la transmisión y resección luego de eso en el programa principal ya he agregado todas las librerías esto ya simplemente para simplificarlo y no hacer tan largo el video así que ahora si manos a la obra para comenzar lo que voy a hacer es agregar el user init y en este caso le voy a colocar 9600 Vaudios que va a ser la configuración del user luego de eso voy a agregar en este caso 4 pines RD0 voy a colocarlos todos como salida como puedes ver he colocado 5 pines en este caso del puerto B como salida esos son los pines que va a manejar en este caso el L293D el primero este de aquí lo quiero que sea el enable bueno mejor dicho el RD7 va a ser el enable y los otros dos este por ejemplo va a ser para el motor 1 motor 1 y esta parte de acá va a ser para este de acá para ser el motor 2 simplemente eso de ahí luego de eso voy a hacer un while while 1 abro corchetes y aquí es justo donde quiero que trabaje el enable porque yo lo que voy a hacer es reseccionar los datos que envío y si es que el dato que envío es un 1 voy a comenzar a habilitar el L293D y con eso voy a poder comenzar a hacer el otro juego o sea lo primero que necesito es colocar acá un char vamos a decir data por ejemplo es igual a usar rx paréntesis y punto y coma entonces lo que yo acá necesito es que si leave data en este caso es idéntico a un 1 vale casi 1 voy a hacer recién comenzar con el por d o el lat d bit. le d7 y le voy a colocar este en 1 o sea el enable activamos el enable y si no es 1 pues que va a pasar pues vamos a colocar esto si no es 1 simplemente voy a colocar esto como que la d bit.ld7 va a ser igual a 0 o sea está deshabilitado el enable simplemente eso si es 1 vamos a abrir al militar oye oye pero que quieres decir con esto del enable el led 293D y los motores te voy a explicar acá en el proteus para eso yo por ejemplo he colocado en este caso recepción con transmisión transmisión con recepción y bueno esa parte de ir para el USB serial la otra parte es que he colocado el rd7 que va a ser el enable aquí justo en la parte en el enable 1 y en el enable 2 el enable 1 activa el motor 1 el enable 2 activa el motor 2 para este caso he puesto los dos que tengan el mismo enable y para que nos avise he puesto una resistencia con una de 330 con un led simplemente para que cuando activemos el enable el led también se enciende luego de eso justo los pines los cuatro pines que decía el rd0 rd1 y rd2 y rd3 que van a controlar los diferentes motores por ejemplo si es 1 0 acá digamos rd0 y rd1 es 1 y 0 va a girar en un sentido si acá también el 2 y el 3 0 y 1 va a girar en el otro sentido y así con eso vamos a controlarlo por eso te decide lo de enable y como vamos a controlar todo esto una vez que está activado el enable que es lo que vamos a hacer pues por eso voy a entrar acá un while un while 1 y voy a colocar acá otro valor un shard diferente en este caso va a ser dato y voy a colocar igual userrx y que nos va a partir este nuevo shard dato pues nosotros al principio utilizamos un 1 para que enciende el enable luego entramos a un while en el cual vamos a pedir otro dato y este dato es el que nos va a permitir que nosotros podamos manejar los motores por ejemplo si ponemos un if dato es idéntico voy a colocar acá un w y esto lo que voy a hacer es lo siguiente voy a colocar un lat de bit.ld0 colocar un 0 tal vez un 1 perdón latd bit.ld1 0 y acá también el latd bit.ld2 esto lo colgará en 0 simplemente para que gire 1 nada más porque no quiero que giren los 2 3 y 0, 0 entonces que es lo que hago acá lo que voy a hacer acá es que por ejemplo si nosotros colocamos la w lo que voy a hacer es simplemente girar un motor un motor ya que para que gire el motor tiene que ser los 2 en este caso teníamos 2 pines de entrada los 2 tienen que ser diferentes puede ser 1 0 o 0 1 no pueden ser iguales si son 0 0 o 1 1 no va a girar eso entonces lo que estoy haciendo es simplemente girar uno y el otro que se detenga voy a hacer lo mismo en este caso el if un dato es idéntico a un e voy a colocarlo así voy a colocar simplemente copiar esto y voy a girar lo otro en el otro sentido así voy a hacer lo mismo copiar esto simplemente aquí copiar y pegar copiar y pegar y voy a colocar 4 más doble e l y es ok con el lo que voy a hacer es que los dos giren simplemente eso y con ese voy a hacer diferente en el caso acá ese pues lo primero que voy a hacer es apagar todo voy a apagar todo y a la vez voy a mostrar un mensaje o sea nosotros estamos aquí recibiendo todo el microcontrol está recibiendo todo pero una vez que presionamos la s quiero que no solamente apague sino que mande un mensaje y nos muestre a través del virtual terminal y para eso lo que voy a hacer es utilizar un for si un for pero antes voy a crear acá un char voy a colocar así char datos voy a colocarle este 7 si no se mal y voy a colocar esto de aquí voy a colocar entre corchetes pequeñas corchetes apagado voy a colocar el mensaje 1,2,3,4,5,6,7 7 mensajes entonces lo que estoy haciendo acá es un arreglo un char datos de 7 caracteres voy a mostrar apagado y para eso voy a mostrar cada vez que yo haga un for un for voy a colocar un in igual a 0 punto y coma menor a 8 y que vaya avanzando de 1 en 1 y para eso voy a colocar acá la variable usa o la función usar tx en este caso datos y así voy a colocar esto un i en este coma y esto que sea un delay de cada 100 milisegundos o sea cada 100 milisegundos vamos a ver cada letra pero no creo que quede ahí lo siguiente que quiero hacer es que apague el enable y por eso voy a colocar la bits punto la de bits punto ld7 y voy a colocarle esto apagado a su vez voy a colgar un break esto para que una vez que lo apagó quiero que nuevamente salga de ese while y regrese hasta la otra función donde vamos a volver a preguntar si es que es uno para activarlos o si no que se mantenga apagado volvemos a colocar el uno y hacemos lo mismo de siempre esto puede variar bueno ya lo he colocado así hasta un momento y lo que sigue es simplemente compilar y ver cómo funciona y por eso siempre con el martillito para que compile y el martillo con la escoba es para que borre todos los archivos que compiló y voy a compilar de cero y con eso hacemos clic y listo acabo de compilar el programa y lo que voy a hacer es la prueba obviamente en proteus como puedes ver ya está el circuito que te había mostrado hace un momento y simplemente he agregado acá con doble clic donde dice program file buscar el punto ex lo he agregado abrir y he colocado 20MHz simplemente eso pongo ok y vamos a darle le doy el play aquí como puedes ver todo está apagado debería funcionar si llaman 2 si no se ve eso de acá vamos a dar clic derecho y vamos a colocar clic ahora si voy a colocar un 2 y se muestra el 2 voy a encender el 1 y lo que va a hacer es encender justo el enable como puedes ver y el led que nos avisa que todo está bien ahora lo que voy a hacer es colocar el W como puedes ver comienza a girar un motor coloco la E gira el otro motor coloco la L y gira las dos si vuelvo a colocar la W que lo que pasa gira 1 que pasa si lo coloco en mayúscula W en mayúscula perdón voy a cambiar de letra en mayúscula pues no pasa nada siempre nos pide tal y como está en este caso en minúscula ahora lo que sigue es la L y voy a dar el siguiente que sería la S para este caso nos debería mandar el mensaje y además apagarse el led en cada 100 milisegundos a ver apagado lo justo nos mandó el mensaje apagado y se apagó el led y se apagó todo vamos a volver a hacer esto colocamos 1 porque ya recuerda que nos sacó todo ese break nos vamos a colocar el W que funciona bien ahora coloco la S me muestra apagado y se apaga el led perfecto este programa está bien ahora lo que toca es probarlo en la vida real con nuestro USB serial y nuestro PIC 184550 listo ya estamos grabando y como puedes ver acá tengo otra mesita donde puedo hacer las grabaciones y para explicarte un poco tenemos acá el PIC 184550 los dos motores el L293D el LED la resistencia 330 el cristal de 20 MHz los dos condensadores y tenemos acá el USB serial TTL verdad antes que me olvides si tienes problemas con este USB pues te voy a dejar el enlace un video donde explican como realmente instalarlo en Windows 10 y funciona perfectamente yo he hecho la prueba y de verdad tienes que ver ese video porque es muy bueno y como puedes ver también tengo otra batería que estoy alimentando los motores simplemente el positivo va al pin 8 y el otro va a tierra este voy a conectar acá así y el USB como puedes ver voy a conectarlo en la parte de acá una vez que aparece voy a entrar al hiper terminal vamos a colocar acá un 1 y encendemos el LED perfecto ahora vamos a colocar un W y encendemos un motor como puedes ver suena E el otro le damos L y de hacer los dos perfecto volvemos a E solamente uno E W bien ahora S sale apagado y obviamente se apaga todo y acá si ponemos W E todo lo demás no aparece nada lo único que tenemos que hacer son uno nuevamente para que se encienda el LED y en eso comenzar con E y un E aunque si se dan cuenta podemos mandarle todo uno solo y acá un L y se mueven los dos entonces nuestro tutorial funciona correctamente y esta es la prueba no te olvides de suscribirte darle like y compartirlo con tus amigos chau chau no te olvides de suscribirte 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 Gracias.